La sucesión de los acontecimientos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas. Por eso, el día del Señor no debe sorprenderlos como si fuera un ladrón. Vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes de que estuviera decidido todos los casos, y sea para la salvación o para destrucción, que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiera concluido su ministerio en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús dejará de mediar entre el Padre y la humanidad, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que el furor de las naciones, el día de tu ira, la de Dios, y el momento de juzgar a los muertos, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, eran acontecimientos separados y distintos, que se sucedían uno al otro. También vi que aquel tiempo en que se levantará Miguel no había llegado aún, y que el tiempo de angustia, cual nunca fue, Daniel, capítulo 12, versículo 1, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, no había comenzado todavía. Actualmente las naciones se están enfureciendo, pero cuando nuestro sumo sacerdote concluya sus funciones en el santuario celestial, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces serán derramadas las siete plagas postreras, Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos hasta que Jesús terminara su ministerio en el santuario, y que después caerían las siete plagas postreras. Estas últimas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían eliminarnos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Entonces todos los santos, en trance de gran angustia, clamaron y fueron libertados por la voz de Dios. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría. Los discípulos, sin embargo, esperaban la liberación política del yugo romano, y no podrían tolerar la idea de aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas, fuera a sufrir una muerte ignominiosa. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a sus discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Matinal Maranata. El Señor viene. Matinal Maranata. El Señor. Gracias por ver el video